Mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca, a mí no volverá vacía, pero antes será lo que yo quiero, y será prosperada para aquello por la cual la envié. Así será mi palabra. Fíjese que la palabra es de Él. No es mía, no es tuya, no es nuestra, es de Dios. El que no obedece la palabra de Dios, no obedece a Dios. Jesucristo dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. Usted no puede decir que ama a Dios y vive en adulterio. Usted no puede decir que ama a Dios y vive en fornicación. Usted no puede decir que ama a Dios y no reporta tus impuestos. Usted está robando. Usted no puede decir que ama a Dios y no da tus dieznos de ofrenda. Usted es un ladrón. Obediencia es obedecer lo que está en la palabra. El que me ama, dice Jesús, guardará mis mandamientos. Así será mi palabra, la palabra de Él. Apocalipsis 20 dice bien claro, y los libros fueron abiertos. Libros en el plural. Entonces entendemos que por lo menos hay dos. Fue abierto el libro de las obras y el libro de la vida. Algunos teólogos dicen que habrá más libros, que la Biblia estará ahí. Claro, porque Jesús dijo, mis palabras juzgarán en el último día. Mis libritos no van a estar ahí, hermano, te lo aseguro. Si usted quiere llevarlo, llévalo ahora, porque ya no van a estar. Ahí va a estar el libro de la vida, el libro de las obras, la palabra de Dios. Y los teólogos dicen el libro de la conciencia, el libro de los pensamientos. Y ahí usted pone un montón de libros. Cada uno será juzgado lo que está escrito en los libros. Nosotros no vamos a estar en juicio del gran tono blanco. Eso es solo para los impíos. Fueron abiertos los libros, abiertos los libros. Entonces, así será mi palabra. Fíjese bien que sale de mi boca. Es una palabra inspirada, una palabra divina. Cuando usted habla, usted habla poder. Solo hay dos resultados cuando usted habla. Vida o muerte. Y está en Proverbios 18. Cuando usted habla, usted habla vida o usted habla muerte. Usted no habla nada en el medio. Nada en el medio. Solo vida o muerte. Entonces, tenga cuidado de las palabras que usted dice. Porque cuando usted habla, usted habla vida para edificar a alguien. Para orar por alguien. Para sanar a alguien. Palabra de Dios que usted predica. O usted habla muerte sobre una persona. Así será mi palabra. La palabra es del. Que sale de mi boca. No volverá a mi vacía. O sea, tendrá su efecto. Cuando usted evangeliza a alguien. A veces usted dice. Quizás sembré una semilla. No quiso recibir a Jesús. Pero dos cosas. Usted habla a alguien o recibe a Jesús. O usted está sembrando una semilla. O usted está aguando. Usted está regando una semilla que ya fue sembrada. Nunca la palabra es vana. En el momento necesario la persona va a venir a Jesús. No volverá a decir. Si no hará lo que yo quiero. O sea, la perfecta voluntad de Dios. Y será prosperada por aquello por la cual la envié. Ponga esa palabra en su corazón. La única palabra que tiene poder. No es la palabra de ningún político. De ninguna nación. De ningún discurso. La única palabra que tiene poder. Y autoridad. Y que va a vivir para siempre. Es esta palabra que está aquí. Esa es el arma más poderosa que Dios ha puesto en la mano de un ser humano. La palabra de Dios. Cuando usted habla, ella tiene vida. Ella tiene poder. Ella salva al pecador. Ella sana la enfermedad. Ella quiebra el poder del diablo. Ella levanta el caído. Ella restaura lo que es el cuerpo. Ella restaura el arma. Ella transforma la mente. Ella cambia una persona. Es la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu nombre. Gracias porque tú hiciste jueves. Si hiciste ayer, harás hoy. Gracias porque tú hiciste esta mañana. Harás mañana por la mañana. Y mañana por la noche. Háblanos en el poder de la autoridad de tu palabra. Y reconocer que Irion no es nada y nadie. Es solamente un siervo. Y siervo inútil. Te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús. Cuando la Biblia dice, así será mi palabra. Que sale de mi boca. A dos mil años atrás, Dios respiró su palabra. Juan 1.1 dice bien claro. Que en principio era la palabra. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Y la palabra es Dios. A dos mil años atrás, Dios respiró su palabra. Y la respiró en el diente de una virgen. Y la palabra se hizo carne. Porque la palabra es eterna. Entonces, ¿quién nació en Belén? Fue Jesús. No Cristo. Cristo es eterno. ¿Quién nació fue la humanidad de Cristo? Jesús nació en Belén. Cristo es eterno. Christos, la palabra griega ungido. A dos mil años atrás, Él envió su palabra. Y su palabra se tornó carne. Y cuando Él nació, vivió, ministró, murió y resucitó. La palabra no regresó vacía al cielo. Cristo. Llevó tu salvación en la mía. Y llevó la sanidad de toda persona que cree en la sanidad física. Y que puede ser sanada. La sanidad es real. La sanidad la hemos visto alrededor del mundo y la sanidad la he experimentado yo y nuestra familia personalmente alrededor del mundo. El pecado se espía. La expiación por el pecado. Él fue espiado en la cruz cuando la sangre de Cristo te lavó a ti y a mí cuando nos arrepentimos de nuestro pecado. La enfermedad no es pecado. La enfermedad es consecuencia del pecado. Entonces la enfermedad no necesita ser espiada. La enfermedad necesita ser sanada. Entonces esa es la diferencia de la expiación y de la sanidad. El pecado se espía. La enfermedad se sana. Y en la cruz del Calvario dice, primer pedo dos veinticuatro, Jesús llevó sobre el madero nuestros pecados. O sea, espió nuestros pecados y sanó nuestras enfermedades. En la cruz del Calvario, en Isaías 53, ahí está el perdón de tus pecados y los míos. Y ahí está la sanidad de nuestra enfermedad. Ponga esa palabra en su corazón. Una vez un paciente le dijo al médico, tendré cura, doctor. Y dijo al médico, sí, usted tendrá cura. Usted tendrá todo lo que tiene derecho. Cura, velatorio, flores, caja, entierro, usted tendrá todo. Pero tú y yo que estamos aquí hoy, usted no necesita morir antes del tiempo. La sanidad es una promesa que fue hecha ochocientos años antes de Jesús nacer. Y una promesa que fue hecha en Isaías 53, ya en el pasado, porque dice, fuimos sanados. Isaías 53 nos dice, seremos, dice, fuimos. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en esta sanidad. Todo lo que usted tiene que hacer es creer. Juan 15, 7 dice, si permaneceis en mis palabras. Usted tiene que permanecer en la palabra. Marcos 9, 23 dice, todo es posible al que cree. Usted tiene que creer. Si usted no cree, de nada vale usted oír la palabra de Dios. La fe, como dice Hebreos 11, la galería de los grandes héroes de la fe. Es esta convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Una fe incambiable. Una fe madura. Una fe en la palabra de Dios. Dios puede aquí y ahora, en esa noche, sanar tu enfermedad. Él puede restaurar tu alma. Él puede perdonar tus pecados. Él puede sanar tus familiares. Dios no es limitado al tiempo y al espacio. Dios no está limitado al cuerpo como tú y yo. No está limitado al espacio. Dios es onisciente, sabe todo. Onipresente está en todos los lugares. Onipotente tiene todo el poder. Onividente ve todas las cosas. Entonces, usted tiene que creer en un Dios extraordinario. En primer lugar, la Biblia dice que Dios nos dio uno de sus nombres, que es Jehová Rafa. Jehová Rafa. Jehová tu sanador. Esaías, digo, éxodo 15, 26, dice bien claro. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres el recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardar en todos sus estatutos y sus mandamientos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaría a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Es una promesa. Nosotros damos gracias a Dios por la sanidad física. Gracias a Dios que Él sana. Pero la mayor sanidad que se puede recibir es la sanidad de tu alma. Es la sanidad de tus pecados. Es ser cubierto con la sangre de Cristo y perdonarlo de tus pecados. Él sí sana la enfermedad, y Él siempre va a sanar la enfermedad cuando usted cree. Eso no es que terminó con los apóstoles, ¿no? Y terminó con los apóstoles la sanidad, y los dones terminó con los apóstoles. No hay evidencia bíblica ninguna, porque el libro de Hechos no existe. Amén. La sanidad sigue hasta el día de hoy para aquel que cree. Y aquel que cree será sanado. Una hermana en Brasil fue a hacer su mamograma de la sanidad de Dios. Y salió en uno de sus senos que tenía un problema. Hizo una biopsia, dio maligna, tenía cáncer. Llegó a la casa con la copia del examen, se rodeó al lado de su cama, y puso la copia del examen a un lado, y abrió la Biblia de Isaías 53 del otro lado. Y dijo, Señor Jesús, tu palabra dice que yo soy sanada. Ese examen dice que yo estoy enfermo. Uno de ustedes dos está mintiendo. O yo soy sanado basado en tu palabra, o ese examen que está aquí es la verdad. Yo voy a orar, yo voy a ayunar, yo voy a creer en un milagre, voy a regresar al médico. Y tu palabra dice que yo estoy sanada. Él oró, ayunó, después de algunos meses regresó al médico, y después llegó una carta de regreso que le decía, Señora, usted no tiene absolutamente nada. Usted está completamente sanada. Está totalmente sano. Su cuerpo. Es cuestión de creer. Si usted cree, Dios va a hacer el milagro en su vida. La mujer que venía en Marcos 5 y pensaba, si yo tocar su manto, seré sanada. Porque ella sabía que en el manto de Jesús estaba lleno de, 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 por el lado de adentro, que el que no tenía costura era hecho de, de, de una pieza sola. Llenos de versículos de yeshiva, del chorá. Y ella sabía que él era el Mesías. Y una de las profecías y de las evidencias que el Mesías iba a venir es que él iba a sanar los enfermos. Iba a hacer, mirar los ciegos, hacer caminar los paralíticos, solo leer la escritura. Y ella dijo, si yo tocar su manto. Y a mí decía, si yo tocar a él, yo tocar a su manto. Hay tanto poder en él, que su manto mismo, si yo lo toco, yo seré sanado. Solo que cuando ella tocó el manto, ella no tocó, es solamente el manto, ella tocó la palabra viviente. Él tocó Dios, ella tocó Dios mismo. Ella fue sanada al instante porque ella creyó. Usted tiene que creer. Si usted no cree, no será hecho el milagro. Y nosotros damos gracias a Dios por la medicina, por los médicos. Lucas era médico, y Lucas viajaba con Pablo. Pero llega un momento que la ciencia física te dice, no hay nada más que podemos hacer. Solo Dios le puede ayudar. Y algunos médicos son ateos, otros cristianos, pero hay un momento que los médicos ya no pueden hacer más nada. Que solamente Dios puede hacer un milagro. Y tal vez usted está aquí hoy, tal vez usted está enfermo, un familiar está enfermo, y usted tiene que poner esa palabra adentro de su corazón. Dios sana hoy. Nosotros hemos visto milagros alrededor del mundo. Cuando usted va al país del tercer mundo, cuando usted va al Asia y va a la África, a la América Latina, la gente que no tiene seguro de salud, ellos van a una campaña creyendo que Dios puede hacer. Ellos no tienen el lujo como tú o yo, que vamos a un medio, que se hace examen, que se puede ir varias veces, y se puede ir a un medio. No, no, ellos tienen que creer. Creer que Dios puede hacer. Segundo lugar, la Biblia dice que Dios dice que tenemos que acordarnos de su sanidad. Salmo 103, versículo 2, y versículo 3 dice Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Es Él que perdona todas tus iniquidades, y es Él que sana todas tus dolencias. Usted ve, ahí está, es Él. Él perdona tus pecados y Él sana tu enfermedad. Cuando yo era recién nacido, en el año del 63, yo nací en 1963, usted calcule, 1963 hasta 2019. Yo vine a Estados Unidos cuando tenía 21 años, en el año del 84. Ahora tengo 22, ya pasó el tiempo. Cuando yo nací en 63, yo nací con una enfermedad incurable. Los médicos no la podían encontrar. Yo me quedé dos meses, a tres meses en el hospital. Los médicos no podían encontrar, hicieron de todo. La leche materna, yo vomitaba, no había nada, absolutamente nada, y nada, y nada, y nada, y nada, que podía sanar. Y mis padres orando, y la iglesia orando, y los padres orando. Entonces, un día, estaban mi padre y mi madre en el cuarto del hospital. Y aquel tiempo, imagínense, 56 años atrás, se llamaba una bomba de cobalto. La respiración se llenaba una pelota y se quitaba. Se llenaba y quitaba. Imagínate, ahora hay una tecnología tremenda. Y de momento, se paró. Se paró, y mi padre siempre decía que la muerte empieza por los pies, es un color morado. Y mi madre corrió a llamar a la monja, porque era un hospital católico, y aquel tiempo, ahora está todo cambiado. Pero aquel tiempo no permitía que pastores evangélicos podían entrar para orar por sus miembros. Era un hospital católico, ahora está todo cambiado. Todo diferente. Y vino la monja y escuchó mi corazón y dijo, murió. Murió. Y la monja dijo a mi mamá, ya hace mucho tiempo que él está ahí y ha ocupado el lugar de otros niños. Por favor, por favor, intente encontrar una vena, porque intentaba encontrar una vena en mi cuello para hacer la transfusión de sangre. La monja le dijo, le voy a probar que él murió. Le tomó la aguja y le cruzó de lado a lado en mi cuello. Y cuando no hubo lloro, le dijo a mi mamá, ya ves, murió, señora. Murió. ¿Por qué el tiempo había esa rivalidad de católicos y evangélicos? Entonces la monja dijo a mi mamá, ¿Usted está viendo a esta monja que está ahí? Ella tiene una cobija. Ella le va a dar algunos minutos para que usted llore por su bebé y lo envuelva y lo lleve a enterrar. Y es casi el mediodía. Y yo voy a escribir el acta de defunción. Y mi padre salió a buscar al pastor Olvalino Lemos de las Asambleas de Dios. Aquellos pastores de la antigua que hoy los predicadores modernos los critiquen, los llaman de religiosos y los llaman de normistas, pero eran hombres de ayuno y oración que ustedes de hoy no llegan ni debajo de sus pies. Aquellos hombres de Dios de verdad que cuando usted estaba enfermo usted le daba la mano y Dios le sanaba su enfermedad por la unción que estaba en ellos. Y mi padre fue a buscar al pastor Olvalino Lemos que entró por una puerta escondida de servicio por un elevador escondido porque no podía nadie verlo. Y ahí yo estaba, cubierto con la sábana. Y él llegó, se rodeó al lado de mi cuna tenía algunos dos meses, dos meses en medio, tres meses nacido puso su mano entre las rejitas de la cuna y tomó mis deditos, dice mi madre y mi padre, y lloró y dijo Señor Jesús Tu palabra dice en 1 Corintios 15 Muerte donde está tu aguijón Muerte donde está tu poder Jesús te venció en la cruz del Calvario que la vida y el alma y el espíritu regresa a este niño en el nombre del Señor Jesucristo por el poder de tu palabra y él no se quedó para ver el milagro porque no podía porque la monja iba a regresar con el acta de defunción y él salió y cuando la monja regresó con el acta de defunción mi color había cambiado y mi madre dijo por favor escuche su corazoncito de vuelta y ella miró y le dijo hay un cambio un cambio de color escúchale y cuando ella escuchó dice vive, vive y intentó encontrar una vena y encontró una vena y empezó a hacer una transfusión de sangre mi madre decía no es una sangre cualquiera que están poniendo aquí es la sangre del Señor Jesucristo mismo que lo levantó de la muerte para predicar su palabra y él ha de ser un servo de Dios y lo va a predicar su palabra y aquí estoy yo y la he predicado en cada continente y le digo en esa noche que Jesucristo es real que él sana que él levanta de la muerte que él tiene un propósito en tu vida que su nombre es Jehová Rafa Jehová tu sanador mi hermano tuvo un accidente y quedó 68 días en estado de coma sobró una puerta y una rueda de su carro murió tres minutos y medio hasta estar de los laudos médicos del hospital de la PUC en Porto Alegre en Brasil Río Grande del Sur Dios le sanó le levantó y le dio vida nuestra familia es llena de testemunios de sanidad por lo tanto yo te digo aquí esta noche que no hay ninguna enfermedad que él no te pueda sanar no importa donde usted esté si estás en el hospital si estás estado con malicencia si el médico te ha dicho que usted está desahuciado estás en la casa estás en tu apartamento el Señor te sana ahora en el nombre del Señor Jesucristo pon tu fe usted que está viendo por Facebook y por Instagram pon tu fe en Cristo y él sanará tu enfermedad y él te hará muchos años de vida para usted desificar que él es real que esa palabra es real que él rompe el poder de la El diablo que él sana la enfermedad Que él levanta al caído Él hace dar vista a los ciegos Y hace los paralíticos caminar Lo he visto Cuando usted expresa duda en Dios Usted lo está llamando mentiroso Cuando usted dice Yo no creo en Dios Usted está llamando a Dios mentiroso Porque él puede hacer y usted no cree La incredulidad es la fe del diablo Cuando usted dice Yo no creo que Dios puede hacer Usted está diciendo Tú eres mentiroso Mientras él ha dicho en su palabra Que él lo puede hacer La incredulidad es uno de los peores pecados Que usted puede tener La incredulidad no te deja ver Más allá de tus cinco sentidos Usted tiene que creer Creer que él lo puede hacer Tercero Dios dice Que no había enfermos En el medio de su pueblo Salmos 105 Versículo 37 Dice Y no hubo enfermos En sus tribus Claro que llegará un día De aquí a años Y años Y años Y años Que tú y yo vamos a envejecer Y lo normal de la vida Es envejecer Algunos se enferman Y mueren Otros mueren Y durmiendo Pero todos vamos a nos encontrar Con el Señor Sea hoy O sea mañana Pero usted no necesita Estar enfermo Para morir Para morir Usted y yo Solo vas a estar vivo Ponga esa palabra En su corazón La Biblia dice En Profebios 4 Que la palabra de Dios Es vida a tu cuerpo Cuando usted aplica La palabra de Dios A tu vida Ella es vida A tus huesos Cuando usted Pone la palabra de Dios En práctica Y usted cree Que lo que ella dice Es verdad Ella es vida A ti Ella es vida Un alpinista Una vez estaba subiendo Un monte Entonces quedó noche 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 Pero ya no podía más ver Había noche Entonces De momento Se despegó De la cuerdacita esa Y quedó dando vueltas Y usted sabe Esa gente que Se llama climbers Para subir arriba de De las montañas Y con cuerdas Y todo eso To climber Climber No sé cómo se llama Locos Yo creo que se llama Porque para hacer Alguna cosa de esa Y la cuerdacita Cayó Cayó Y le quedó dando vueltas Como ya estaba noche Él no podía ver Cuál era la distancia Que estaba del piso Y él oyó una voz Que le dijo Toma la tijera Que está al lado tuyo Y corta la cuerda Y él dijo Eres tú Dios Que está hablando Y la voz le dijo Y la voz le dijo de vuelta Toma la tijera Y corta la cuerda Y él dijo Hay alguien más Que me pueda hablar Y Dios le dijo Toma la tijera Y corta la cuerda Corta la cuerda Si no hiciera Se iba a morir Y congelar de frío Durante la noche No lo hizo Cuando llegó la mañana Estaba Estaba pendurado Parado allí Congelado Y muerto Y él estaba Un palmo solo De la tierra Casi que su cabeza Casi tocaba la tierra Pero como no podía ver No lo hizo Por incredulidad Si hubiera cortado la cuerda Pues se hubiera caído Ahí en el piso Sin dano en ninguno Cristianos y personas Que no han creído En la palabra de Dios Hoy Sufren consecuencias serias Por un momento de duda Porque alguien te dijo Que Dios no podía hacer Porque alguien te dijo Que no te dice Y yo te voy a decir algo más Aún en la iglesia Usted debe escoger Quien usted Comparte la amistad Y quien usted oye Porque en la iglesia Hay un montón de gente Incrédula Eso no es bien así No es bien así Que el predicador Está diciendo Yo pasé por una enfermedad Tremenda Y pasé por quimioterapia Y pasé eso Y pasé lo Usted sí Pero yo no tengo que pasar Por lo que usted pasó Aún en la iglesia Usted debe escoger Quien edifica tu vida Y quien no edifica tu vida La realidad es Sí, es cierto Todos nos enfermamos Un catarro Tomamos una pastilla Por la cabeza Si es normal Pero usted tiene que Creer Mi pierna se enfermó En el año de 2014 Mi brazo quedó Intumido Mi pierna Intumida Y uno no podía Levantarme de la cama Yo había un susto Terrible Yo llevé un susto Terrible Porque no había Movilidad en mis piernas No, pero pensaba Que yo estaba jugando Y decía No puedo mover Y yo decía Ya, hombre Llevántate Catechino Están ahí Vamos a resonar De verdad Me llevaron de emergencia Al hospital Los médicos dijeron De tanto poner la espalda En los bancos De los aviones Te enfermó Se quedó los nervios De tu espalda Inflamados Y te pasó En las dos piernas Se llama Meralgia Paraestética Y quedé con el brazo Intumido Y la pierna Intumida Pero detrás De eso Había una guerra Espiritual Tremenda Que una mujer De Dios De Australia Nos llamó a mí Y dijo La enfermedad Que tú tienes No es la enfermedad Es el diablo Que te quiere dejar En una silla De ruedas Paralizarte El lado izquierdo De tu cerebro Terminar con los misioneros Terminar con tu ministerio Terminar con el instituto Bíblico Y terminar con las cruzadas Eso no es la enfermedad Eso es un trabajo De brujería Y hechicería Del nivel más alto Del satanismo Para matarte a ti Y entré en el hospital Con el brazo Intumido Y la pierna Intumida Y me hicieron Todo tipo de examen City scan Cat scan Dog scan Elephant scan Chicken scan All kinds of scan Y Damaris Se quedó Aquella noche En el cuarto Y Damaris Se levantó Y dijo Josué Tú no puedes morir Y yo le dije ¿Quién te dijo Que yo voy a morir? ¿Qué pasó? ¿Vas a tener Irón para rato aquí? Toma el aceite De la unción Que acabamos De traer De Jerusalén Y toma ese aceite Y ponga mi cabeza Completo Entré en silla de ruedas Pero mañana Pero mañana voy a caminar De su hospital Y el diablo Me va a ver A mí caminando Y él derramó El aceite De la unción Y oró Y el día siguiente Todos los mercados Se posee En línea Y cada uno Decía Tiene esto Y esto Y esto Y esto Y nosotros Anulamos Cancelamos Anulado Cancelado Anulado Cancelado Anulado Cancelado ¿Usted acepta Lo que ellos te dicen? Si usted acepta En tu mente Hoy es verdad Hoy es cierto Y usted acepta Lo que usted dice Dar una pastilla hoy Mañana otra Después otra Cuando usted va a ver Tiene una caja de zapato Y un cuaderno A cada hora Que usted tiene Que tomar las pastillas Usted no tiene Que aceptar Nada Lo que el diablo Le diga a usted El médico Si le puede decir Usted tiene eso Tome esa pastilla Que le van a ayudar Pero si usted Acepta una cosa Y acepta otra Y acepta otra Y acepta otra Y cuando usted va a ver Tu cuerpo entero Está enfermo El otro día Le dije a la enfermera Llévame hasta la puerta Del hospital De ahí yo voy a caminar El carro Cátedra Yo no estaba conmigo Y Dámarez Cuando yo bajé En el barrio nuestro Que está lleno de satanistas Yo dije a Dámarez Deja yo caminar Yo quiero que ellos me vean Ellos me van a ver a mí Caminar solo Fue una dificultad tremenda Cuando llegamos al portal De la casa Guess what Encontramos en el portal De la casa Gatos muertos Ratones muertos Un pájaro Hecho de trabajo De brujería Hecho sería En el satanismo Sin cabeza Y sin la pierna izquierda Fíjense bien El trabajo que habían hecho Un trabajo de brujería Para traer mi cáncer En el lado izquierdo Del cerebro Que fue lo primero Que el médico me dijo Cuando vio Que mi brazo Estaba intumido Mi pene intumida Ellos no te dejan Volver a la casa Porque algo no está bien En tu cerebro Lo primero que dijeron Es Tienes cáncer Y Dama le dijo Él no tiene nada Voy a llamar Un oncólogo Y Dama le dijo Usted no va a llamar a nadie Lo que él tiene Es una guerra espiritual Que usted no entiende Nada ¿Usted ya ha visto Una cubana enojada? No Yo sí Muchas veces No la quiero ver Usted no va a llamar a nadie Usted podrá haber estudiado Todo lo que es la ciencia Pero usted no entiende Nada de guerra espiritual Él está bajo Una guerra espiritual Tú no sabes Quién él es Tú no tienes Ni idea Quién usted está tratando Usted haga sólo Lo que usted puede Y deja a Dios Hacer lo que usted no puede Y lo que usted no puede Es mucho más Lo que usted no puede hacer Y mucho menos De lo que Dios puede ser Si yo hubiera aceptado Yo estaría en una silla de ruedas Ponga esa palabra En su corazón My friend El diablo va a intentar Pararte de toda manera Que él puede Con todos los dardos Y todas las flechas Y toda la manera Que él puede Él va a usar Lo que es Pecado Él va a usar mujeres Él va a usar Faso testemunios Acusaciones Enfermedades Él va a usar Un montón de cosas Pero con la sangre De Cristo Usted puede vencer Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Alabado sea su nombre Y en esa noche Yo te dice Estoy aquí hoy Parado en esa plataforma En Sherman, Texas Por el poder Y la autoridad Del Espíritu Santo Y del nombre de Cristo Y de la sangre de Cristo Que destrozó al diablo Denle un aplauso Al Señor Jesucristo Aleluya Cuarto lugar Dice Dios Dice que envió Su palabra Y lo sanó Salmo 107 Versículo 20 Envió su palabra Y lo sanó Y los libró De su ruina Y lo sanó Y lo sanó Y lo sanó Dice que envió Y lo sanó 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 Deja el enviar su palabra a ti Deja el enviar su palabra Que te restaura Deja el salvar tu alma Deja el perdonar tus pecados Deja el sanar tu enfermedad ¿Para qué usted seguir viviendo En desobediencia? Si Dios le puede llamar a usted a juicio ¿Para qué usted vive en desobediencia? Si Dios puede permitir un accidente Una enfermedad Para corregirte a ti Y disciplinarte Para traerte de vuelta Es mejor usted venir hoy Es mejor usted aceptar a Cristo hoy La gente usa muchas palabras El diablo usa muchas palabras Con requinte Palabras lindas Que se suena La persona está en adulterio Se llama Gijer en la fe Hace suena muy bonito Una fe Una aventura No, se llama adulterio Que la persona era apedreada Viva En el antiguo testamento Si el Señor fuera a apedrear A todos los que son adultos Se reduciría De casi ocho billones De personas En la tierra Se quedaría como Menos de un billón De gente Yo creo La gente vive juntos Fornicación Y la gente dice We live together Suena hasta muy delicado Chic Parlez-vous francés We live together Vivimos juntos Está en fornicación Tienes un accidente Y muere Y te vas de cabeza Al infierno El diablo inventa Todo tipo de palabras La realidad es Que si usted Está en pecado Y usted muere Usted no tiene Salvación eterna No interesa Lo que su pastor diga A mí me sale Sobrando Lo que él le dice Si él no predica Contra el pecado Si él no predica Contra el infierno Ni contra el diablo A mí no me interesa Lo que me interesa Es lo que la Biblia dice Y Jesús habló Contra el pecado Y Jesús habló Contra el diablo Y Jesús habló Del infierno Punto Pablo dijo Si yo quisiera Agadar al hombre No sería Servo de Jesucristo Los que no predican Contra el pecado Ni del infierno Ni del diablo Quiere agradar al hombre Están engañando A los demás Principalmente Los de la maldita Doctrina de la prosperidad Están engañando A los demás Ellos mismos Están perdidos Claro que Dios bendice Claro que Dios prospera Pero no la manera Que ellos dicen Cuando tú Anulas Y quita El verdadero evangelio De la doctrina De la prosperidad Usted está camino al infierno Perdona Estaba en Ghana Dios de los negros Porque tú regresarías Y los ojos salieron Y los ojos salieron de adentro Para afuera Oh my God Va a leer su libro Sanando a los enfermos 45 mil personas Se pusieron de rodillas Y dijeron Solo Jehová es Dios 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 Aquí yo estoy Aquí yo estoy Ponga esa palabra en su corazón El cristiano Nace dos veces Y muere una Él nace físicamente Y nace espiritualmente Y muere solo una Físicamente Pero el impío Nace Una vez Y muere dos veces Muere físicamente Y muere espiritualmente Ponga esa palabra en su corazón Usted puede hoy Aquí y ahora Nacer la segunda vez Nacer espiritualmente Y usted puede aquí y ahora Ser sanado de su enfermedad Todo lo que usted tiene que hacer Es creer Quinto lugar Dios dice Que somos sanados Por las llagas de crisis Ahí es cincuenta y tres Usted ya conoce Ciertamente Llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Nosotros le tuvimos azotado Por Dios Herido y abatido Pero él Herido fue Por nuestras transgresiones Molido Por nuestras iniquidades El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por su llaga Fuimos Sanados Fíjense que está en el pasado Pretérito Fuimos No es que seremos Dios ya te ve sanado Dios ya te ve restaurado Fuimos sanados Ponga esa palabra Dentro de su corazón Fuimos sanados Una muchacha Tenía tuberculosis Estaba en Georgia Y los médicos La desahuciaron Y la mandaron A la casa Para morir Lleno de tubos Y sus padres Pusieron En el cuarto De ella Y ella estaba Leyendo la Biblia Y durmió Y la Biblia Cayó Al lado De su mesita De noche Entonces Con el despertó Vio que no tenía La Biblia Y la levantó La Biblia Así con Mucha dificultad Porque no tenía fuerzas Y estaba abierta En Isaías 53 Y ella oyó La voz Del Espíritu De Dios Que le dijo Lea esta palabra Como que es Para ti solo Lea esta palabra Que por su llaga Fuimos sanados Lea Él leyó El Espíritu Santo Le dijo Lea otra vez Ponga dentro De tu espíritu Tú no necesitas Tener esos tubos Tú no necesitas Tener Lo que es Esas tuberculosis Tú tienes 15 años De vida Tú nunca vas a tener Un novio Nunca te vas a casar Nunca vas a acariciar A un hijo Dios quiere sanarte Lea de vuelta Y ella leyó El Espíritu Santo Le dijo Lea de vuelta Y de momento Ella crió Se puso de pie Arrancó los tubos Su madre vino Y dijo Hija ¿Qué estás haciendo? Estoy sanada Estoy sanada Por el poder de Dios Estoy sanada Por el poder de Cristo Estoy sanada Por el poder de Dios Por el poder de Cristo Estoy sanada Por el poder de Cristo La decisión es suya Usted está viendo aquí Un ejemplo vivo De la misericordia de Dios Yo morí Y resucité Yo soy un milagro Mi hermano es un milagro Ponga esa palabra en su corazón Dios no tiene problema Ninguno en sanar tu enfermedad Dios solo tiene un problema Incredulidad Cuando usted no cree Que Él puede hacer Incredulidad Marcos capítulo 6 Dice que Jesús Se maravilló De la incredulidad Y no puso a hacer Ningún milagro Unos pocos milagros Porque la incredulidad Del pueblo Era mucha Dios te da la opción Si quieres seguir enfermo Muy bien Quieres que Él te sane Crea en un Dios Todopoderoso Que Dios sana unos Y otros no Eso es verdad Esa es una pregunta Que solo usted Para preguntar a Dios No pregunte a mí Porque no lo sé Dios sana unos Otros no Solo en el cielo Lo vamos a saber La respuesta Pero que Él sana Él sana Y sexto lugar Y último lugar La Biblia dice Que Dios dice Que nosotros los menisos Tenemos el poder Para orar Y para la gente Ser sanado Marcos Digo Mateos Uno dice Entonces manda Sus discípulos Le dio autoridad Para sanar Toda enfermedad Y dolencia Marcos 6.3 Dice Un día con aceite Los enfermos Y los sanaba Marcos 16.18 Sobre los enfermos Ponen sus manos Y sanarán Lucas 9.6 Y saliendo Pasaron por las aldeas Anunciando el evangelio Y sanando Toda enfermedad Dios puede Sanarte Aquí Y ahora Nuestra cruzada En India Fue una cruzada Tremenda Dios empezó A sanar Los enfermos La primera noche Dios sanó Una mujer ciega Y la segunda noche Yo vi uno de los milagros Más extraordinarios Más extraordinarios Que mi vida Jamás lo había visto El hombre estaba pegado En el piso Sus piernas Estaban torcidas Él estaba sentado Sobre sus piernas Y por la seguridad Los de la campana Dijeron No vayas a bajar ahí Porque está lleno De hindúes fanáticos Que te pueden matar La primera noche Venieron más de dos mil Hindúes fanáticos Con piedras pontiagudas En sus bolsillos Para nos apedrear Y derrumbar la plataforma Dios hizo que lloviera Y se fueron Solo se quedó la gente Que tenía que convertirse Entonces la seguridad De la campana decía No baje para orar por nadie Y trajeron Ese hombre Lo pusieron delante De la plataforma Y trajeron El mensaje Dijeron Él quiere Que usted baje Y ore Sus familiares Están allá abajo Entonces yo hablé Con el pastor Que organizó la campaña Y el pastor Dijo Es peligroso El riesgo es suyo Yo dije A dama Dama Dijo No bajes Ore desde aquí El mismo Dios Que lo puede sanar aquí Y el pastor Dijo Sí lo puedo dar Desde aquí Pero la gente Quiere ver Que tú lo pongas La mano arriba Pero a mí no está El poder El poder está En Dios Pero usted decide Y yo tuve paz Y tranquilidad Yo bajé Yo dije Dios Delante de toda esa multitud Que está aquí Es tu nombre A mí no Termina la campaña Y yo regreso Pero es tu nombre Tu nombre está en juego Tu palabra está en juego Tu testemunio está en juego Hermano Yo vi uno de los milagros Más extraordinarios De mi vida Cuando yo oré Por este hombre Yo empecé a escuchar ruidos Clac Clac Era los huesos De este hombre Que se estaban arreglando Y el hombre Se estaba poniendo de pie Fue algo extraordinario Él estaba sentado Sobre sus huesos Toda la vida así Y los huesos Empezaron a moverse Y los huesos Empezaron a ponerse En su lugar Esa fue una cosa Tremenda Extraordinaria Se puso de pie Empezó a correr De un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro La gente que estaba ahí Quedó maravillada El otro día salió En los periódicos El Dios de los cristianos Pueden sanar Los millones de Dios De los hindúes No pueden sanar ¿Sabe cuántos millones De Dioses hay en India? 320 millones Nosotros llevamos Un Dios solo Y fue suficiente El único Dios Y el verdadero Dios Jehová Dios de los ejércitos El único Dios Y el verdadero Dios Y yo lo digo a Sherman Esa noche Que él es lo que Él dice que es Yo doy testemunio Que él es Lo que él dice que es Ya era para que no existiera Ni polvo Desde el año Del 63 de mi vida O me hubiera quedado En una silla De ruedas Desde el año 2014 Y el diablo Hubiera terminado Con nuestro ministerio Tú tienes que creer Pertenezco a ti Si yo muero Voy con el Señor Si yo vivo Más daño Te lo voy a decir Así de cualquier manera Yo gano Yo digo como Pablo Para mí el vivir es Cristo Y morir es ganancia Tú no tienes nada Para mí Yo no te pertenezco A ti Entonces los minutos De vida que Dios te da Usted tiene que usarlo Para proclamar esa palabra Proclamar ese evangelio Y dejar saber Al mundo entero Que él es real Que él vive Que él resucitó De los muertos Que él sana hoy Que él restaura Que él perdona Que él restaura matrimonios Que están a punto de divorcios Que él sana enfermedad Que él perdona pecado Él es el Dios De la segunda oportunidad Y él está aquí En esta tarde Dale un aplauso Al Señor Jesucristo Pongámonos de pie Hermanos por favor Tiene tu cabeza Y cierre tus ojos Por favor La decisión es suya Tiene tu cabeza Y cierre tus ojos Por favor La decisión Es tuya Nosotros hemos visto Milagros Alrededor del mundo Para usted conocer A Jehová Rafa Tú tienes que algún día Haber estado enfermo Para haber conocido Como Jehová Rafa Jehová tu sanador Tú tienes que haber tenido Alguna batalla espiritual Para haberlo conocido Como Jehová Nisi Jehová Es tu bandera Tú tienes que haber tenido Algún problema Financiero Para ir a ver Suplir tu necesidad Y conocerlo como Jehová Jehová tu proveedor Las experiencias Que Él te da en la vida Es para que usted viva Y cuando usted vive Y usted tiene la experiencia Usted predica con el alma Y el corazón Usted no predica solo de una teología Usted predica de una experiencia La teología es importante Es importante estudiar Conocerla Sea ella dogmática Es recética Histórica Hermenéutica Homelética Es todo es importante Pero lo más importante Es la experiencia Usted habla de la experiencia Y la experiencia dice Que Dios está aquí Para sanar tu enfermedad Y para perdonar tus pecados Y si usted esa noche Le gustaría entregar tu corazón a Jesús Para que Él te perdonara Y Él escribiera tu nombre En el libro de la vida Usted tiene que arrepentir Confesar Y entregar tu corazón a Jesús Y usted tiene que creer Que Él puede perdonar tus pecados Y creer que Él puede sanar tu enfermedad La salvación de Cristo Está disponible para usted hoy La sanidad de Cristo Está disponible para usted hoy Solo que usted tiene que hacer Es creer Si usted no tiene a Cristo Usted está descarriado O usted está viviendo en pecado En fornicación En adulterio Si el pecado que usted tenga Mentira Robo Cualquier cosa Y usted nunca recibió a Jesús O usted recibió a Jesús Y se apartó Entonces usted necesita hoy Lo que es Reconciliarse con Él Está disponible a usted El mismo Dios que sanó ayer Sana hoy Va a sanar mañana Esa campaña Es llamada Campana de salvación Sanidad y milagros Salvación Sanidad Tanto física De tu cuerpo Como espiritual De tu alma Si esta noche Usted quiere recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Tienes que arrepentir De tu pecado Confesar tu pecado Y entregar tu corazón A Jesús Quedará por ti Quitará tu vacío Tu soledad Tu culpa Y escribirá tu nombre En el libro de la vida Usted tiene que creer Cuando usted cree En la palabra de Dios La palabra de Dios Es vital La palabra de Dios Transforma La palabra de Dios Cambia Aquí y ahora Si usted le gustaría Recibir a Cristo Como tu Señor y Salvador Que es la sanidad Más grande Es la sanidad De tu alma Porque aunque Él sane El cuerpo enfermo Va a durar algunos años Pero después va a morir ¿Por qué Jesús Es llamado El primogénito De entre los muertos? Jesús no fue La primera persona Que había resucitado En la Biblia No Elías Resucitó El niño El hombre Que lo echara Sobre los huesos Deliseo Resucitó Jesús resucitó La hija de Lázaro De La hija De Jairo Que resucitó A Lázaro Jesús no fue El primero Que resucitó De los muertos Cuando la Biblia Dice que Él es el primogénito Es que Él volvió A resucitar Para nunca más Morir Todos los demás Que resucitaron Volvieron a morir Menos Él Jesús Jesús me resucitó De la muerte Pero si Él me da Muchos años Para vivir Algún día Voy a ir con Él Y por eso Él llamaba El primogénito De entre los muertos Fue resucitado Para nunca más Morir Y esa noche Usted puede ser Sanado De tu alma De tu pecado De tu transgresión De tu rebeldía De tu desobediencia Si te gustaría Recibir a Cristo Como tu Señor Y Salvador Ahí mismo Donde usted está Levante tu mano derecha Yo voy a orar por ti Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala Viene en alto Dios te bendiga Dios te bendiga Levántala Levántala Dios te bendiga Levántala Viene en alto Levante tu mano Hoy Es noche De salvación eterna Dios te bendiga Levántala Dios te bendiga Levante tu mano Deja el sanar De la peor enfermedad Que pueda haber No solamente la lepra Es una enfermedad física Pero la lepra Del pecado Deja el salvarte Deja el purificarte Yo voy a pedir A esas personas Que tan amablemente Y humildemente Levantar a sus manos Yo quiero tener el privilegio De orar por usted Personalmente Por favor Salga de su lugar Y venga hasta aquí adelante Por favor Yo voy a orar por usted Personalmente Usted que levantó su mano Venga, venga Sal de su lugar Y venga hasta aquí adelante Vamos a orar por usted Muchas personas Levantaron sus manos Vamos a esperar Que usted venga Dios te bendiga Venga Dios te bendiga Aquí hubo un caballero Dios te bendiga Otro caballero Dios te bendiga Que hubo una señora Dios te bendiga Que hubo una otra señora Dios te bendiga Pasa aquí adelante Por favor No necesita usted Arrodillar Puede ponerse de pie Venga Venga, venga Muchas personas Han oído la palabra Durante estos días Y a veces Personas están llorando Y no pasan adelante Y están llorando Y algo diabólico La impide Que ellas pasen adelante Dios te bendiga Venga Algo les impide Que pasen adelante Es una atatura espiritual Diablo Suelte las almas En esa noche Suelte las almas En el nombre de Jesús Te reprendemos En esta noche En el nombre de Jesús Y te ordenamos Que suelte las almas Por el poder De la palabra Por el poder Del nombre Del Señor Jesucristo Yo sé que más personas Para venir Venga a Él esta noche Venga a Él Él te espera Tu gran salvador Ellos van a cantar Una canción que dice Venga a Él Venga a Él Él te espera Tu gran salvador Yo era niño Cuando escuchaba Esta canción En los bancos De la escuela dominical Yo miraba a la gente Recibir a Jesús Con el pastor Leemos el pastor Que oró por mí Y el Señor me levantó De la muerte Venga a Él Venga a Él Él te espera Tu gran salvador Venga a Él Venga a Él Aquí hay personas Que están resistiendo Dios Toda la muerte Toda la muerte Amén. 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 Amén.